Infectólogo porque la situación en Córdoba realmente es crítica. En los últimos datos indican que ha tenido su peor día desde que comenzó la pandemia en la Argentina con esta enormidad de casos. Y queremos escuchar la opinión experimentada del doctor Hugo Pizzi. Doctor, gracias por la espera que lo veíamos ahí en pantalla hace un ratito y ahí estamos con otros temas allí. Buen día. Hola Claudio, ¿qué tal? El gusto de escucharte. Bueno, ¿preocupación por lo que estaba ocurriendo en Córdoba, doctor? Sí, absolutamente. Esto era algo más o menos previsto. Quiero contarte, o sea, si yo tuviera que hacer o sopesar la situación, te diría que acá es más grave el tema de los incendios. Porque lo demás está bastante controlado. Más o menos como para darte una idea, la cantidad de óbitos que hemos tenido son pocos. Y fundamentalmente la capacidad de nuestros efectores de salud es muy amplia porque estamos recién con una ocupación del 50, 52, 54 por ciento, según las regiones y distritos. O sea, eso nos permite bastante movilidad y además se está trabajando muy bien. Lo que pasa es que de pronto, si dos tragedias están agrediendo a la provincia, es todo muy complicado. Vos fijate que nosotros, Claudio, en la noche vemos incendios en la lejanía para un costado, para el otro costado. Y el daño ecológico, la ruptura de los ecosistemas, animales y demás. O sea, y todo, tanto los casos de COVID como los casos de los incendios, son todos por imprudencia, pero fundamentalmente el tema de los incendios ya sea descrito que son intencionales. Ahora, doctor Pizzi, Carla Rebello lo saluda. En el caso del coronavirus y que se vienen incrementando los casos que se dan y los contagios y la cantidad de muertes, ¿usted cree que es necesario allí en la provincia de Córdoba o en ciertas ciudades donde se están dando más los casos, volver atrás con alguna de las fases? Bueno, en general estas situaciones epidémicas son muy dinámicas. Y no se olviden ustedes que muchas veces ya se ha visto de que se da un paso adelante y si hay que cerrar se da un paso atrás. Eso siempre está previsto. Los comités evaluativos siempre están atentos a todas estas vicisitudes. Eso es una realidad. Pero si yo les tuviera que decir cuál es la situación de Córdoba, Córdoba en general está muy bien, se está manejando todo. Tenemos estas tragedias, evidentemente, pero hay lugares y distritos argentinos que realmente están colapsando. O sea, si bien es cierto que hay algunas mejoras, pero por ejemplo Río Negro, lo que está subiendo de una manera exponencial La Rioja, Salta. O sea, en general nosotros que somos la universidad más antigua del país, tenemos todos exalumnos y colegas en todos lados. Entonces constantemente o las gobernaciones o los ministerios nos consultan y realmente cuando yo escucho a los viceministros de La Rioja que nos consultan y demás de los problemas que tienen en Capital, en Chilecito, o los que tienen por ejemplo en Salta, en Orán, en Tartagal, es tremendo. Y todo aquello que yo les decía hace un tiempo, que tuve la oportunidad de hablar con Claudio, y que les comentaba de que los países vecinos realmente vivían situaciones mucho más graves que las nuestras, le voy a contar un detalle de una carta de un colega boliviano. Dice así, Profesor, nosotros estamos viviendo en la Edad Media, con los cadáveres en la calle y la situación es realmente calamitosa. Entonces, nosotros no llegamos a eso, hemos estado cerca, por ejemplo, en el caso de Jujuy, donde ha habido, por ejemplo, en Orán, los familiares tener que ir a comprar los tubos de oxígeno porque no se los podía prestar el efector de salud, o en Tartagal, en algunos momentos de angustia. Pero en general creo que vamos a sortear esto. A mí me da la sensación, y se los digo no únicamente por ser una persona optimista, sino porque esto está escrito. Yo creo que el virus, en lo inherente a él, está mutando. El virus está menos agresivo, más contagioso, pero no tan letal. Y yo creo que octubre va a ser un punto de inflexión. Me da toda la sensación que lo que ya está pasando en Capital Federal, en el cono urbano, en algunos distritos, inclusive acá de la provincia de Córdoba, que pegó el pico y empezó a debilitarse, porque lo inherente al ser humano es que ya los grupos, determinados grupos y son abigarrados en general, tienen un índice de anticuerpos. Por ejemplo, la Villa 31 tiene la mitad de la población anticuerpo, pero hay otros lugares donde hay un 15, un 20, un 22, un 17. Entonces, si hay un virus que está débil, pensemos la foto de octubre, le va a costar progresar con esa rapidez que lo hacía en la primera instancia. Doctor Pizzi, claro, hay que hablar de la provincia de Córdoba, la segunda, la tercera más importante en cuanto a la cantidad poblacional del país. Lo que usted está diciendo es que, bueno, segunda, muy bien. Ahora vamos a hacer un santafesino y decir, la segunda somos nosotros. Bueno, están ahí como empatados, digamos, para ser un poco mediador. Sí, es una broma. Lo que usted me está diciendo en este sentido es que Córdoba tiene la capacidad, por más que haya habido ayer 1.400 y pico de casos y los contagios diarios que se incrementan día a día, Córdoba todavía tiene la capacidad como para manejar esas cifras y esa situación. Y no se siente colapsada. No, 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 absolutamente. O sea, imagínese ustedes que tenemos la mitad de las camas ocupadas. Pero además acá en Córdoba sucede algo muy curioso. De pronto, universidad, la más antigua del país, 407 años y la segunda de América, o sea, tiene una cantidad de médicos, colegas, alumnos y demás, que son infinidad de voluntarios. La Facultad de Medicina, solo de voluntarios, alumnos de los últimos años, está prestando casi 4.500 voluntarios. O sea, hemos salido a vacunar a adultos mayores domicilio, más de 3.500 personas. O sea, hay un trabajo mancomunado que redunda en beneficio de la comunidad, que es realmente fantástico. Entonces, de pronto, todos ayudamos. O sea, yo soy universidad pura, pero soy asesor del gobernador. Y así sucesivamente. Estamos todos imbuidos de esta acción que tenemos que tratar de sortearla, porque esta tragedia la vamos a sortear, como hemos sorteado el H1N1. Entonces, estamos trabajando bien. Y no solo eso, Claudio. Hemos mandado brigadas a Jujuy de médicos y enfermeras, porque no cualquiera maneja esto. Y hemos mandado brigadas al Chaco. O sea, que tenemos todavía posibilidades de manejarnos mejor. Y, por ejemplo, la ciudad más grande, después de la capital, Río Cuarto, que está en el sur, que de pronto hizo un aluvión de casos, ya está empezando a bajar. Por lo tanto, yo soy optimista y creo que octubre va a ser un mes clave. Bueno, justamente sobre esto le quería preguntar, sobre este punto de inflexión del cual usted habla en el mes de octubre. Y también sobre otro concepto que acaba de vertir en esta nota, que tiene que ver con que usted cree que el virus está perdiendo fuerza. ¿Qué significan estos dos conceptos? En general, fíjese usted en este detalle. Esto es historia, es historia epidemiológica de todas las virosis. Esto no es una cuestión de... Lo que pasa es que, no sé si recordará usted que nosotros veníamos corriendo lo que le llamaban el famoso pico. Olvidémonos del pico. Primero dijimos mayo, junio, julio y demás. Bueno, no hay ninguna duda de que ahora es como que hay una explosión. Fundamentalmente una explosión en el resto del país, emanada de todo lo que hizo Capital. En algún momento uno de los ministros dijo, tengan cuidado porque cuando empiece a disminuir acá va a ir para el interior. En general, los distritos que no trabajaron bien en este momento están muy mal. Ahora, el virus ha mutado. Ya eso lo dijeron los europeos. La mutación que ha tenido es en pequeños aminoácidos que lo han hecho más contagioso, pero menos letal. Tiene menos capacidad de matar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de que hay muchos amigos o gente que de pronto lo ha tenido, ha estado en cama, se ha hidratado, ha usado las normativas médicas y se ha recuperado, que normalmente al principio era contar óbitos nada más. Pero además, vuelvo a insistir en esto, la población ya tiene algo de anticuerpo. Si todo esto yo lo junto y digo, el mes que viene se va a notar todo lo que se está notando en Capital Federal, que están disminuyendo los casos y está aumentando la oferta de camas, esto en octubre también va a ser para el resto del país. Además, se avizora en el horizonte la entrada, paso firme, de las vacunas. Es un hecho. Miren lo que hizo Brasil. Lo de Brasil es digno de mencionar porque realmente, bueno, convengamos que siempre ellos, la diplomacia itamaratí, siempre fue geopolíticamente un ejemplo para toda América, inclusive para los norteamericanos. ¿Qué hicieron? Hicieron tres convenios con China, con Rusia y con los ingleses. Y ahora los chinos, en su afán, porque todos los países fabricantes de vacunas van a tener un prestigio extraordinario si llegan primero y un impacto en sus finanzas inimaginable. ¿Qué le dijeron los chinos a Brasil? Bueno, ustedes tienen 45 millones de dosis el mes que viene. Entonces, se da cuenta cómo se manejan algunas cosas en la vida y demás. Norteamérica empieza a vacunar antes de las elecciones. Rusia, ya el presidente Putin le dio orden al ejército rojo que llegue inclusive hasta la Siberia, hasta el archipiélago Gulab. Entonces, y además hay otra vacuna más en Rusia. O sea, tranquilo. Tenemos que hacer adhesión a las normativas sanitarias. Vamos a sortear esta situación y nos va a ir bien. Pero necesitamos responsabilidad. Nada de fiestas, nada de andar brindando contra la muerte o a favor de la muerte. Nada de quemar barbijo. Debido, responsabilidad, criterio, sobriedad y moderación. Muy clarito, doctor Pitsi. Muchísimas gracias por este contacto y hasta la próxima, doctor. Un abrazo. Un abrazo, querido. Hasta pronto. Adiós.